Jesús Pertús fue el joven de séptimo semestre del programa de diseño gráfico de la Fundación Universitaria de la Ariandina CDB-Yupar que con el proyecto Aulas Crea Tu Espacio, Tu Futuro, ganó junto con otro grupo de jóvenes estudiantes el concurso Hackathon Es Tu Espacio. Este concurso se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Bolívar donde participaron 75 jóvenes estudiantes quienes durante 38 horas continuas trabajaron en grupos desarrollando propuestas de organización de mobiliarios y espacios de aprendizajes para el beneficio de niños, niñas y jóvenes entre los 3 y los 18 años de edad. El reto se dividía en tres categorías. A nosotros nos tocó la categoría de los 12 a los 18 años. El grupo estaba conformado por jóvenes de diversas universidades del país. Nuestro proyecto trataba de buscar la comodidad y la funcionalidad de los espacios académicos haciendo del aula de clases una experiencia positiva para el estudiante, señaló Pertús. El Ministerio de Educación Nacional, ICTES, la Universidad Tecnológica de Bolívar, SENA y la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, fueron los precursores de esta actividad que buscaba fortalecer y satisfacer las necesidades en materia de educación de comunidades estudiantiles. Las propuestas más innovadoras fueron las ganadoras de este reto. Diseñamos un software que conectaba en tiempo real a estudiantes con profesores e igualmente buscábamos que la clase pudiera quedar grabada para que los estudiantes pudieran reforzar desde sus casas. Diseñamos sillas modulares que podían acomodarse según la necesidad de la estudiante, tratando así de innovar en la forma tradicional que se dan las clases. Afirmó Pertús, el reconocimiento de los ganadores se dio en la clausura de la segunda cumbre de la Misión Internacional de los Sabios, un espacio propicio para resaltar la creatividad, teniendo en cuenta el trabajo que viene realizando el grupo de académicos e intelectuales que hacen parte de la misión, que trabajan en impulsar el desarrollo del país en materia de ciencia, tecnología e innovación.